el capital comienza su andadura en forma de dinero pero no todo el dinero es capital para que este dinero sea considerado tal es necesario que tenga como fin la explotación del trabajo ajeno por lo tanto la definición clásica podemos decir de lo que es capital sería el capital es el valor que arroja una plusvalía mediante la explotación de obreros asalariados hay que tener en cuenta que para los capitalistas a los defensores del capitalismo capital es los medios de producción entonces siempre ha habido para ellos capital y lo que intentan con esto es justificar que como siempre ha habido capital el capitalismo es como un sistema que va a haber para siempre estanco en plan de que no no hay nada después de él y por lo tanto pues camufla en esa explotación y camufla en el carácter que tiene el capital para defender sus propios intereses económicos es cierto que el trabajo ha existido en todos los modos de producción en los que se ha desarrollado la explotación del hombre por el hombre pero hay una diferencia con respecto del capitalismo con respecto a otros modos de producción que es que ese plus trabajo el fruto de él se gastaba prácticamente de forma íntegra en los gastos que quisiera hacer el dueño de los esclavos por ejemplo el esclavismo el señor feudal en el feudalismo etcétera etcétera sin embargo en el capitalismo eso cambia y gran parte de ese plus de ese plus trabajo de ese producto no se invierte otra vez en búsqueda no para su consumo sino en búsqueda de más beneficio de más ganancia por lo tanto hay un carácter rapaz de búsqueda de beneficios por parte del capitalismo que antes no existía ese ansia por conseguir más beneficios la búsqueda la obtención del máximo beneficio lo que mueve a los capitalistas nada más les importa la fórmula de circulación mercantil es mercancía dinero mercancía sin embargo la del capital es diferente hablamos de la fórmula general sería dinero mercancía de prima es decir más dinero porque porque ellos lo que hacen es comprar para vender ellos lo que quieren es beneficio no les importa nada más es un carácter diferente cualitativamente diferente es fácil apreciarlo el incremento del capital no se produce como algo mágico por la por el intercambio de mercancías es por la fuerza de trabajo aplicada en la producción la única mercancía que tiene un valor de uso que valoriza adicionalmente esas mercancías es la fuerza del trabajo todo lo demás es mística y fetichismo de la mercancía que sólo sirve para ocultar la explotación hay dos maneras de entender la composición orgánica del capital y por ejemplo en economía en la universidad me explicaban la composición orgánica del capital de acuerdo a la rotación del capital porque porque esto encubre la explotación sin embargo no es incorrecto simplemente es que se mira con la óptica desde la rotación luego hay otra manera de analizar esto que es la marxista que es respecto o acorde a la explotación es decir habría una visión de la composición orgánica de acuerdo a la rotación y otra la explotación la de la explotación que es la marxista lo que hace es precisamente visualizar o delimitar de tal manera las cosas que se vea las claras como como y sobre todo donde se produce la explotación capitalista en la división con arreglo al papel en el proceso de explotación es decir para visualizar la explotación se dividiría en capital constante que serían los edificios fabriles y dependencias el equipo y maquinarias materias primas combustible materias auxiliares etcétera y capital variable que es donde se extrae la plusvalía que es el salario de los obreros sin embargo la división con arreglo al carácter de la rotación el capital fijo serían los edificios fabriles y dependencias el equipo y maquinaria y el circulante es decir lo que entre comillas rota serían las materias primas combustibles materias auxiliares del salario de los sobre todo lo que se hace con esto es encubrir la explotación capitalista que es el objetivo por eso en la universidad en el academicismo burgués lo que se hace es encubrir ninguna es incorrecta simplemente son visiones diferentes aunque bueno yo me quería centrar hoy sólo en explicar ahora la circulación del capital creo que debo de hacer voy a hacer una segunda parte en el cual voy a hablar de la cuota ganancia cuota ganancia media bueno de una serie de conceptos de la reproducción simple y ampliada sabía hacer como dos vídeos sobre el capital muy sencillitos pero quería explicar aunque esto lo explicaré mejor en el imperialismo en cómo se origina el capital y cómo evoluciona cómo surge luego el capital financiero etcétera pero si quiero para poder entender la circulación entender los tipos de de capital que hay en primer lugar estaría el capital vuelve lugar pero porque ese primero luego en la circulación pero el capital monetario el capital productivo industrial y el capital mercantil todos o sea unos se necesitan a otros es decir porque si en un momento dado esa circulación se interrumpe se estorpearía todo ese proceso y tendrían pérdidas por lo tanto el capital industrial cuando produce algo necesita el capitalista mercantil y si este no existiera tendría que financiar que hubiera alguno para poder distribuir luego esas mercancías que ha producido entonces se necesitan unos a otros y por eso aunque la plusvalía se produzca en el capital industrial o productivo hay una cesión de esa plusvalía que sería la ganancia comercial en el caso del mercantil y el interés de los préstamos en el caso del capital monetario que no lo voy a explicar hoy pero bueno lo digo para que lo sepáis se necesitan entonces aunque no se extraiga la plusvalía o sea que no sé perdón aunque no se produzca la plusvalía si no menudo error sí sí sigue extrayendo plusvalía los trabajadores tanto del capital bancario como del mercantil si hay mucha duda con esto ponedmelo en los comentarios y lo explico todavía en un vídeo única y exclusivamente para desarrollar esto porque es un tema bastante o que se necesita una extensión mayor para explicarlo de forma un poco más detallada entonces esos eran los tipos de capital luego hay otro que es el que domina actualmente en el imperialismo que es el capital financiero que es fruto de esa fusión entre el capital monetario el capital industrial y el propio poder político pero bueno es una cosa que no vamos a tratar hoy para estos conceptos básicos de economía entonces vamos a ir al ciclo del capital que es este por ciclo del capital se entiende la transformación del capital de una de sus formas en la siguiente a su movimiento que abarca las tres fases monetario productivo y mercantil la rotación del capital es el ciclo del capital pero no considerado como un solo acto sino como un proceso que se renueva y repite periódicamente y aquí tenemos esa fórmula podemos ver la fórmula que es dinero mercancía que esta mercancía sería fuerza de trabajo y medios de producción de ahí saldría un producto que es una mercancía con más valor de la que se usa en la producción porque ha habido una valorización gracias a la fuerza de trabajo que a su vez luego cuando continúe esa circulación se convertirá en deprima es decir más dinero del que se ha invertido en un principio del proceso esta es la fórmula de circulación del capital que como hemos dicho que lo veremos en la reproducción luego se va reproduciendo y va aumentando la extracción de plusvalía y los beneficios o sea por lo tanto los beneficios del empresario pero esto lo vamos a ver en la siguiente en el siguiente vídeo si te ha gustado el vídeo pues haznos el favor de ayudarnos a compartirlo dale me gusta porque eso nos ayuda con el tema de los algoritmos etcétera y el que puede quiera si no se ha hecho una mano con el patio para comprar equipamiento nuevo etcétera pues bienvenidos gracias